Buenos días, creo que mi colorete me está queriendo decir algo, esto tiene forma de corazón ahí ¿Verdad que sí? Por cierto, me ha salido una mini ampolla aquí en el dedo, es que no sé si se ve Ahí, es que no sé si se ve, hay un bultito raro, es que no sé ni lo que es, pero es que me molesta un montón Ahí, uff, ¿eso qué es? Eso a mí no me gusta Me he levantado, he desayunado, me he maquillado y me he vuelto a la cama, en todo el sentido del mundo Pero es que los enfermos de COVID somos así, impredecibles Estas son todas las capas que llevo, ¿vale? Llevo el pijama de satén por abajo, por encima polar Llevo esta sábana Luego llego, a ver Esta manta polar El edredón nórdico Y otra manta polar O sea, y eso que llevo en Valencia, ¿eh? No me quiero imaginar yo en Alaska Ayer me dijo una chica, bueno, me lo decís mucho Irene, una sugerencia, tienes que volver a la ajena que te quedaba súper bien Y yo, a ver, es que yo me lo estoy dejando natural O sea, yo voy ya por aquí O sea, todo esto son meses y meses de dejarme mi pelo castaño natural Entonces, volver atrás ahora, pues no Y me dice, haz una votación Y digo, es que creo que ya hice una votación y ganó mi pelo natural Lo siento Tengo Tengo un bote de tinte de jena Ahí Pero no es de jena O sea, es castaño Que me lo solía poner yo en las puntas Para quitar el rojizo este Y tengo también otro Pero es de tinte químico De color rubio ceniza Porque quería las puntas más claritas y tal Lo que pasa es que no me animo a ponérmelo Bueno, ahora porque estoy recluida Pero antes siempre se me olvida Cuando me voy a la ducha igual En esta lavada tenía que haber aprovechado Me ha hecho una de vosotras Lorena Hola Lorena Grábate bailando Pero es que ¿Cómo voy a grabar bailando? Si le pongo la música conectada al móvil Y yo grabo con el móvil Y no solo eso, sino es que Porque podría ponérmelo con el iPad la música Es que YouTube Si sacas tres o cuatro o dos segundos De una canción y la detecta Te manda el vídeo al carajo por copyright Y dice que eres un copyrightero ¿Cómo se dice eso? Pues eso que no, que no puedo Tendría que poner una canción de esas gratuitas Que son horrorosas para bailar O sea, es que eso no Me ha dicho un amigo Yo sigo en la cama, eh Me ha dicho un amigo que Tiene un... Alguien que conoce No es mi hijo, una prima o algo Es que aún no me he despertado, ¿vale? Que hace como joyería y cosas Entonces me va a traer algo Para que os lo enseñe ¡Qué guay! Me ha dicho, ¿necesitas algo? Y digo, en verdad no necesito nada O sea, quiero decirte He hablado con Lucía para que Para estos días En vez de tener que hacer a la gente Y la cocinaria, Mercadona Pues que me traigan ellos comida de la tienda Yo se la pago a ellos Más feliz que feliz Y así nadie tiene que cocinar Y aparte está muy buena Si no de la tienda Pues en Mercadona También han puesto ahora Como cosas preparadas Plan... Croquetas y cosas, no sé Mira, justo Acaban de llamar a la puerta Me siento muy influencer Abriendo paquetes A ver Vale, esto es Lo de la tienda esta Tu maraca Que es de complementos A ver ¡Qué bonito! Es mucho más bonito en persona Que en la web Es un colgante De cuarzo rosa Yo tengo aquí un cuarzo rosa Por eso lo elegí Porque me gusta mucho esta piedra Porque es así rosada Y bueno, el colgante Es precioso Es precioso Tiene ahí un cuarzo rosa Y esto es muy chulo Porque Es un colgador de mascarilla Entonces tú vas por la calle Con tu mascarilla Luego te vas a un restaurante Y para no dejártela olvidada En cualquier lado Que le pasa a un montón de gente Pues lo que puedes hacer Es dejarla colgadita aquí La llevas aquí colgada en el pecho Y así sabes que no se te va a olvidar Este es precioso Este color Es fresquito Es como de cerámica O cuentas No sé Es como mármol rosa Es precioso Este colgador Nada, pones aquí la mascarilla Y ya estaría ¡Ay! Me encanta Es súper bonito En serio Súper bonito A ver Tiene una tarjetita De tu maraca ¡Ay! ¡Qué chulo! Mira os voy a dar un código de descuento Para que podáis comprar 10% Tenéis de descuento Es TMK10 ¿Vale? Entráis en la web Miráis todos los complementos Que tiene Y nada Si os gusta alguno Que por cierto Están súper bien de precio No os esperéis Cosas caras Está muy bien de precio Y si os gusta alguno Pues Lo Lo compráis Con 10% de descuento Y subís a Podéis subir a Instagram Y así también les ayudáis Podéis mirar también Lo que tienen En Instagram Las cositas Ponéis Tu maraca Con K Y sale todo ¡Ay! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias Lo voy a utilizar En cuanto pueda salir Me lo pondré todo Y esto que me ha traído José Daniel Algo Esto Esto que es Esto que es Esto pesa mucho Miedo me da ¡Oh! ¡Qué foca! Madre mía Mirad lo que me ha traído El loco de la colina Me ha traído Curasanes rellenos De chocolate Y estos son Velas ¡Hala! Velas perfumadas Este es de Sorbete de sandía Esto que es para que estimule Mi olfato Esto Este es De frutas tropicales De frutas tropicales Y este de citronela Que encima este Espanta a los mosquitos ¡Hala! Muchísimas gracias ¡Qué detallazo! Como sabe que soy una foca Gracias José Daniel Y gracias Tu maraca Me encanta Es muy bonito Es muy delicado Y esto también es Es que es muy bonito Es muy bonito todo Muchísimas gracias De verdad Lo voy a utilizar Y lo voy a enseñar También en Instagram Pues mirad Ya han salido Las velas Para que me estimule El olfato Me he quitado Una piel del labio Y me he hecho un montón De sangre ¡Ay! De verdad Qué horror Es que ¡Uh! ¿Cómo se quita esto? Qué horror Tengo que estar así Todo el día Vale Ya he parado Después de un siglo Ya he parado Es que me da la roya Cuando pasa eso Mirad Mi color natural Es que ya está creciendo Bueno está el pelo No está recién lavado ¿Vale? Pero hay confianza Es así Castaño No sé Pero claro Comparado con esto Que está súper naranja Es que claro Es muy distinto el color Esto es un Castaño Ceniza normal Sucio Con una cana Ahí tengo una cana Hoy no estoy haciendo nada Literalmente No estoy haciendo nada Y quería contaroslo ¡Ay no! No me puedo reír Que esto se abre ¡Ay! Me acaba de llegar esto Y son trufas Son trufas ¿A ver? ¿A ver? Ahora te voy Me voy a traer la comida ¿Vale? ¡Ah vale! Querida hija Irene Estoy feliz de ver Que ya estás recuperada Gracias a Dios Por tu sanación Te quiero millones Recibe todo mi amor Con este regalo Tu mamá ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! Este hay que meterlo En el congelador O sea en el congelador No en la nebra ¡It's a girl! ¡Ay qué mono! Me siento muy influencer Abriendo las cosas Con una mano Trufas clásicas Conservar el frío ¡Ah! Son de las buenas Madre mía Hola Muchísimas gracias Mamá Te quiero mucho Yo también ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Y ahora que tengo sabor Si las disfruto Esta gente Me quiere cebar ¡Mmm! Trufas de pastelería Esto es Es otro nivel Estaba mirando Cosas raras En la disperse Para enseñaroslas Y reírnos Y acaba de llegar Un paquete de Amazon Digo ¿Qué he pedido yo? Y es que Se me acabó la mascarilla De pelo Yo utilizo esta Y me va súper bien Y es la de Garnier La de Fructis La de Liso Me dice Alex ¿Quieres comer en la terraza? Yo sé Así que me ha dejado La comida en la terraza Y voy a salir ahí ¿Vale? Con mascarilla ¡Tau! ¡Oh! Qué maravilla Alex ha preparado Un caldito De De pollito y verduras Curativo Pues que aproveche chicos Hoy es un día De no hacer nada Y recibir Paquetes Sea genial Son fideos polacos Como ya me saben las cosas Puedo disfrutar de la comida Digo ¿A qué sabe esto? Y es que yo me compré El pollo este de Mercadona Al ajillo Y acabo de darme cuenta ahora Del ajillo Porque antes no No notaba el sabor De nada O sea Que súper bien Me acaban de contar Mis hermanos Que se han ido ahora A hacer la PCR Y les digo ¿Qué tal? Muy agradable no es Pero mira Se lo tienen que hacer Y punto Estoy llenísima Y eso que No he comido mucho Pero es que Como no Me muevo Hoy no me he movido nada Mi cuerpo dirá ¿Pero tú para qué? ¿Para qué me metes más comida? Si no la necesito Yo no puedo más O sea Me había puesto Arche un poquito de pan Pero es que yo no No me cabe Voy a reposar Tengo una trupa Lo bueno es que tengo Aún tengo esto de Lucía Así me quito El antojo Cuando acabo de comer Me apetece Me apetece dulce Siempre A vosotros no Ya he recuperado Casi el 100% De gusto y olfato O sea Súper bien Aire fresco Estoy viendo A una señora Que está comiendo Al sol Con su perro Y él es muy monos Como un labrador negro Y ahora ella está comiendo Un yogur Y él le está haciendo La pelota Para que le dé Qué monos Estaban de súper dormida Y han llamado a la puerta Y era esto Es que mi madre me ha regalado Otra cosa Vale Es una taza Me ha regalado una taza Y pone ¿Quién te quiere más? Pues yo Muchas gracias Mara Y nada Ahora estaba Merimando Mi merimando de hoy Es leche calentita Y luego Estos son trufas ¿Sabéis algo? Que estaba ahora jugando Estaba jugando a Pokémon Y Hoy ha evolucionado Mi Ibisaur Al Al Venusaur Os lo voy a dejar por aquí Y Hoy estaba jugando Al Pokémon Verde hoja Se llama Y odio Los túneles Y las cuevas Y todo eso De verdad Por poco no lo cuento Porque había muchos combates Con Pokémon salvajes Había combates Con entrenadores Pokémaníacos Se llamaban Y yo digo ¿Cuándo voy a salir De esta puñetera cueva? Por Dios Voy a hacer un poco De ejercicio ahora Porque es que Si fuera por mí Hoy Viviría como una foca varada Y no me movería Entonces Voy a sacar Tengo Tengo Lo de hacer ejercicio Ahí Lo voy a sacar Y voy a hacer algo O bailo O algo Pero Esto lo voy a hacer Dios Lo de hacer Ni 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 ¡Gracias!